Y por este lado también, lo que vamos mostrando... Bueno, como te decía, un poco, digamos, detalles únicos, un poquito de cada cosa, lo que son tops, minis, camperitas, para noche... Un buen surtido para... Yorcitos, claro... Bien, nos corremos por este lado y acá nos encontramos con los pantalones... Los pantalones de bengalina... Bien... Como te decía antes, de los talles más chicos, del 2, de talle 1, talle 2, hasta talle 10... Está bueno, vamos mostrando así... Si, querés que te muestre alguno para mostrarte el corte... Bueno, dale uno para no desacomodarte, pero lo que me gusta es el surtido de colores que tenés, Eva... Claro, mirá, te muestro por ejemplo algo así, que son las babuchitas de bengalina... Que es uno de los clásicos, que esto también se vende un montón... Muy buenas... Y el otro estilo que te quería mostrar es el pantalón de bengalina en corte jean... Que es muy cómodo también... Que es el corte jean, viene con la cintura y cierre, similar a un jean... Espectacular... Y también tiene muy lindo calce... Ah, qué bueno ahí atrás... Sí... Muy bueno... Así que bueno, esto es lo que son los pantalones de bengalina... Bien... Y como te decía también, los pantalones astreros hasta talle 10... Uy, pero... Espectacular... Un 10 amplio... Sí, bien, bien amplio... Cumplido digamos... Bien, bien... Exacto... Qué bueno... Bien... Y por este lado acá vamos cerrando ya... Sí... Y por este lado, bueno... Allá arriba veo camperas... Sí... Camperitas de hilo... Camperitas también finas como para esta temporada... Y acá un poco de lo que son camisas... Remeras... Estos tallecitos más grandes también... Empezando por el XL hasta talles más amplios... Te muestro por ejemplo camisas... Una camisa o blusa en talle bien amplio... Esta tranquilamente puede ser un talle 10 aproximadamente... Después podés encontrar remerones... Te muestro este que es más para noche... Con un poco de brillo... En tallecito también bien amplio... Ah, qué linda que está... Está preciosa... Me encanta porque podés encontrar para todos los momentos, ¿no? También... Para estar en... Sí, sí... En un evento de noche... Para salir... Para... O sea... Encontrás todo acá... En este lugar... Un poquito de cara... Un poquito de cada cosa... Un poquito de cada cosa... Así que bueno... Ese sería el sector de los tallecitos más grandes... Bien... Eva, ¿cómo son las formas de pago? Sí... Bueno, las formas de pago... Trabajamos todo lo que son las tarjetas... Tanto de débito como de crédito... Las locales también... Y bueno... Por pago contado es siempre el 10% de descuento... Bien... La nueva dirección... Vamos a recordarle a la gente... Sí... Bueno, estamos en Belgrano y Presidente Perón... Frente a la Plaza de San Carlos Centro... Bien... Ahí nos encontramos... ¿Y dentro de qué horario son los...? ¿Qué es la tensión? Por la mañana... Sí... De lunes a viernes... Desde las 8 y media hasta las 12... Y por la tarde... De las 16 y 30 a 20... Y los sábados estamos de 9 a 12... Y después por la tarde... De 17 a 20...